El pasado 19 de agosto, la agrupación Vallenata, El Combo del Morre, lanzó dos nuevos sencillos musicales titulados Imagina Tú y El Trato, las cuales esperan sean todo un éxito para sus seguidores. La canción El Trato fue escrita por Tito Manjarres, con la que esperan tener una buena aceptación del público con esta historia. Por el contrario, la canción Imagina Tú es una historia romántica y sentida, con la que esperan que las parejas se sientan identificadas. En el caso de Imagina Tú, es una canción romántica, una canción muy sentida, del compositor Jeandro Moya. Jeandro Moya es un joven compositor venezolano que está radicando en Brasil. Le han grabado muchas agrupaciones vallenatas, románticas. Bueno, es una canción que relata un amor, un pacto que hacen una pareja de amor. El Morre Romero invita a los barranqueños a gozar de estos nuevos éxitos y espera poder estar pronto en el distrito, deleitando con su talento. Bueno, quiero enviarle un saludo a toda la gente de Barranca Bermeja, de parte del Morre Romero y de mi agrupación, El Combo del Morre. De parte del Morre Romero y quiero que disfruten estas dos canciones, El Trato e Imagina Tú.